Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video de Stigmad. En esta ocasión vamos a entender cuáles son las operaciones elementales que se hacen en las matrices. Y de la misma manera de entender cuándo una matriz es equivalente a otra. Primeramente se entenderán las operaciones elementales para que luego se pueda comprender lo último de una manera colosal. Primeramente se debe de aclarar que es lo mismo decir operaciones elementales de matrices a decir operaciones elementales con renglones, porque la verdad es que las operaciones van dirigidas a los renglones o filas de las matrices. Es decir, todas las operaciones elementales efectúan únicamente los renglones de cualquier matriz. Aquí tenemos una matriz de tamaño 3x3, porque tiene 3 renglones y 3 columnas. Asimismo, como mencionamos que las operaciones irán orientadas a los renglones, por tanto, sería de mucha utilidad mencionar una forma para denotar y nombrar cada renglón, para que así se nos haga mucho más fácil entender a cuál renglón se le está haciendo alguna operación. Dicha anotación será una letra R mayúscula, y esta letra tendrá un subíndice que indique al renglón que pertenece. Cabe aclarar que se coloca la letra R por ser la inicial de la palabra renglón, donde el renglón 1, denotado por R1, es el renglón que está en amarillo. Asimismo, el renglón 2, denotado por R2, es el que está en color azul. Y finalmente, el tercer renglón que está denotado por R3, es el que está pintado de color verde. La primera operación elemental con renglones es la de multiplicar o dividir todo un renglón por un número cualquiera diferente de 0. Se dice que el número es diferente de 0, porque recordemos que si multiplicamos cualquier cosa por 0, lógicamente ese producto será 0, y dicha operación no es muy útil. Asimismo, si dividimos cualquier cosa entre 0, ese resultado está indeterminado. Por eso la multiplicación debe de ser por un número diferente de 0. Asimismo, cabe aclarar que una división y una multiplicación es exactamente lo mismo, porque si yo quiero dividir, por ejemplo, 4 entre 2, será exactamente lo mismo que multiplicar el 4 por 1 medio, porque en ambas el resultado es 2. De la misma forma, al momento de hacer la multiplicación de dicho número por el renglón, el nuevo renglón restante lo vamos a intercambiar por al que le hicimos la multiplicación, pero para eso veamos un ejemplo. Pero primero que nada, se debe de entender la forma en la que será la multiplicación de dicho número por un renglón. En este caso, se va a multiplicar el renglón 3 por 2, y al 2 lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de dicho renglón. Es decir, este 2 se va a multiplicar tanto con el 3, como con el 1 y con el menos 2. 2 por 3, el resultado es 6. Por eso, dicho resultado se coloca donde anteriormente se encontraba el 3. Posteriormente, se tiene la multiplicación de 2 por 1. Esta operación es muy sencilla. El resultado será 2, porque 2 por 1, pues lógicamente es 2. Dicho resultado se cambiará por el 1 que se tenía en el renglón original. Finalmente, se tiene la multiplicación de 2 por el menos 2, más por menos es menos, y 2 por 2 es 4. Por lo que finalmente dicho resultado se cambiará por el menos 2. Y ya hemos acabado de hacer esta multiplicación. El nuevo renglón será 6,2, menos 4. 6,2, menos 4. Una vez que ya hemos entendido la perfección, cómo es que se multiplica un número por un renglón, ahora sí, vamos a hacer el ejemplo. Lo que se va a hacer es multiplicar el segundo renglón por 3, que es lo mismo a decir que el renglón 2 actual se cambiará por el triple del mismo renglón. Y para denotarlo, vamos a colocar R2, que indica que la operación se hará en el renglón número 2. Posterior a eso, se colocará una flechita frente a la R. Esta flecha nos indica que el renglón 2 se va a cambiar por las operaciones que hagamos enfrente de la flecha. Y como una operación que se va a realizar es la de multiplicar el segundo renglón por 3, por eso se le coloca el 3R2, que nos indica la multiplicación de 3 por el renglón 2. Al hacer la multiplicación de 3 por todo el segundo renglón, el nuevo segundo renglón nos quedará como 12, 15, 18. Porque 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15, 3 por 6 es 18. Y este nuevo renglón se cambiará por el segundo renglón de la matriz original. Por ende, la matriz nos quedaría de la siguiente manera. Debajo de la orden que se dio, se colocará una flecha, la cual indica equivalencia entre matrices. Más adelante explicaré eso de equivalencia. Es fiable hacer alusión que esto se puede hacer gracias al hecho B del álgebra lineal. La siguiente operación elemental de renglones es la de sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón. Para hacer esta operación es importante dominar la multiplicación de un número por un renglón, que es lo que se acaba de hacer anteriormente. Porque un múltiplo de un renglón es exactamente lo mismo que multiplicar un renglón. Y una vez que el renglón se haya multiplicado, se va a sumar por el renglón al que se desea cambiar. Hay que ver un ejemplo para no confundirnos de más. El renglón al que se le va a hacer la operación será el primero, por lo que se colocará R1. Y enfrente de este se le colocará la flechita. Y ya sabemos que nos indica que toda la operación que hagamos enfrente de la flechita, se va a sustituir por el renglón que se encuentra detrás de dicha flecha. Después de la flecha se colocará el mismo renglón al que se le va a sustituir. Y finalmente se colocará la suma del múltiplo del renglón al que se le desea sumar. En este caso, al renglón 1, le vamos a sumar el doble del renglón 3. Por eso se colocará R1 más 2R3. Haciendo las operaciones, se tiene el renglón 1, 2, 4, 6. Y a este renglón se le va a sumar el doble del tercer renglón. Se le va a sumar la multiplicación de 2 por el tercer renglón. 2 por 3 por 1 por menos 2. Primero se va a hacer la multiplicación. Esto nos quedaría como 2 por 3, 2 por 1 y 2 por menos 2. Este resultado nos quedaría como 6, 2, menos 4. Posteriormente se va a sumar este nuevo renglón al primero. La suma de dos renglones será de la misma forma en la que se suman los vectores. Se realizará componente a componente. Esto se va a hacer sumando el 2 con el 6, por ser los dos el primer elemento de ambos renglones. Si seguimos haciéndolo igual, se va a sumar el 4 más 2. Y finalmente se va a sumar el 6 con el menos 4. Al hacer todas estas sumas, nos queda el nuevo renglón con componentes 8, 6, 2. Ya solo bastará cambiar este nuevo renglón que nos salió por el primer renglón de la matriz principal. Por ende, nos quedará esta otra nueva matriz, que es equivalente a la anterior. La siguiente operación elemental con renglones es la más fácil de todas, porque solo consta con intercambiar dos renglones de alguna matriz. La notación de dicha operación es colocar los dos renglones que se van a intercambiar, y en medio de estos dos renglones se pondrán dos flechitas apuntando hacia la izquierda y hacia la derecha. Para entenderlo mejor, se va a hacer un ejemplo, en el cual el renglón 1 se cambiará por el renglón 3. Pues esto se sabe que es muy sencillo, porque solo basta con arrastrar el tercer renglón a donde se encuentra el primer renglón, y también arrastrar el primer renglón a donde está el tercer renglón. Solamente los intercambiamos. Y para finalizar con esta última operación elemental, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a intercambiar el segundo renglón por el tercero, por lo que la nueva matriz nos quedará de esta forma. Y estas segundas matrices son equivalentes a las anteriores. Ahora que entendemos a la perfección todas las operaciones elementales que se pueden efectuar a los renglones de las matrices, tendremos que entender la equivalencia entre matrices, que es muy importante. Primeramente se tiene que especificar que dos matrices son equivalentes cuando éstas tienen las mismas soluciones. Es decir, cuando los sistemas a los que pertenecen dichas matrices tienen la misma solución. Si no entienden esto, no se preocupen. Ahorita lo vamos a ver de una manera mucho más sencilla. Y cuando se vea el tema de reducción de matrices, se explicará lo que acabo de mencionar para que quede más claro. Lo primero que se tiene que especificar es la notación que se utiliza en las matrices equivalentes. Existen dos notaciones. La primera notación para denotar que la matriz A es equivalente a la matriz B, es la de utilizar el signo de aproximación o equivalencia entre ambas matrices. Pero también se utiliza la notación en la cual se coloca una flechita entre las dos matrices. Es justo por eso que en los ejemplos anteriores se colocaba una flechita, que indica la equivalencia de las matrices. Ambas notaciones se pueden utilizar, pero por ser más práctica, en este curso se utilizará la anotación con la flechita. Ahora sí viene lo interesante. Puesto que dos matrices son equivalentes entre sí, si una matriz es el resultado de haber realizado alguna operación con renglones, en definitiva, dos matrices son equivalentes si se les hace cualquier operación de las que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, esas dos matrices son equivalentes entre sí, puesto que la segunda matriz se dio tras multiplicar el primer renglón por un medio y el tercero por un quinto. Y por ser esas dos matrices equivalentes, se coloca una flecha de abajo. Y a su vez, esta otra matriz es equivalente a las anteriores, porque al renglón 2 se le restó el renglón 1. Y esto es otra operación elemental con renglones. Las operaciones con renglones se les pueden efectuar a cualquier matriz, sin importar el tamaño o dimensión que posea esta. Y por último, vamos a inmortalizar las notaciones que se efectúan en los renglones, porque en videos posteriores nos serán muy útiles estas notaciones. La primera notación es la que especifica el reemplazo del renglón yésimo por ese mismo renglón, pero multiplicado por C. La C representa un número cualquiera, ya sea real o complejo. Dicha constante se multiplica por cada elemento del renglón. La segunda notación es cuando se sustituye el renglón jésimo por la suma del renglón J, más el renglón Y multiplicado por C. La tercera notación es la que nos dice que se intercambian los renglones Y y J. Nos referimos a renglones Y y J a aquellos renglones que no son el mismo renglón, a renglones diferentes. Al hacer alguna de estas tres operaciones, se tiene una matriz equivalente, la cual será esta su notación, que es la notación que acabamos de ver. Estas operaciones nos sirven muchísimo para encontrar la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Pero antes de eso, se debe de explicar cómo es que un sistema de ecuaciones lineales se convierte en una matriz. Y esto lo veremos en el próximo video, para que no te lo pierdas. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no están dentro de la lista de reproducción del curso de álgebra lineal, les dejo el enlace en la descripción de este video y en las tarjetas finales. Asimismo, si gustan pueden seguirme en mi página de Facebook como Universo Stigmath para divertirnos con unos buenos momazos científicos. Esto fue presentado por Stigmath, tu lugar favorito para aprender matemáticas.